El Gobierno regional destina casi un millón de euros al año en personal técnico de dirección de incendios forestales y prolonga la contratación de 21 ingenieros. 21 personas que se suman a las que ya forman parte del equipo para conformar un total de 38 y realizar y ejercer las tareas de máxima responsabilidad en materia de dirección, de planificación, coordinación, supervisión, contratación de todo lo relativo en materia de incendios forestales. Este acuerdo significa invertir 271.000 euros para seguir contando con estos 21 profesionales y esta inversión hace un total de un millón de euros el importe que invertimos anualmente en nuestros profesionales que se dedican a la dirección de los incendios forestales. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado sobre el acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. Además, ha realizado un balance de esta temporada de alto riesgo. Si bien hemos tenido un incremento en los siniestros cercano a un 16% respecto al año anterior, a día de hoy, desde el día 1 de junio, hemos padecido 939 siniestros en Castilla-La Mancha, de los cuales 793 se han extinguido en fase de conato. Es decir, que pese a ese incremento en el número de siniestros, el 84% de los mismos han sido por debajo de la hectárea. Se han quedado en conato. Y esto dice mucho del valor de nuestro dispositivo en términos de profesionalidad, en términos también de eficacia a la hora de extinguir y de afrontar un incendio forestal. Ante el empeoramiento de estas emergencias, el consejero de Desarrollo Sostenible ha apuntado a la consolidación de medios y recursos. Decirles que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, y lo hemos visto también a lo largo de esta campaña, nuestro dispositivo, y estos técnicos trabajan los 365 días del año, no solamente los cuatro meses estivales de la campaña de extinción propiamente dicha. Por tanto, subrayo también el esfuerzo y la importancia que hacemos en materia de prevención. No en vano, de esos 95,2 millones de euros del total del presupuesto en materia de prevención y extinción de incendios forestales, 55,2 lo destinamos precisamente a labores de prevención. Para terminar, el consejero ha informado de otro acuerdo del Consejo de Gobierno, pues se ha aprobado la resolución de las ayudas de la línea de consumo responsable en 2022, cuyo importe total alcanza los 150.000 euros. En total, se recibieron 36 solicitudes, casi el doble que el pasado año, y se ha concedido subvención a 30 de ellas.